Espero que el viejo sistema de seguridad aún funcione. Con algo de suerte, mi huella digital de identificación aún será válida y estará archivada. Doctor Rosenberg, gracias a Dios que lo consiguió. Hemos intentado reconstruir algunas piezas del equipo más grande, pero tendrá que supervisar el resto de la reconstrucción. Excelente, Walter. Termina de alinear la matriz de la célula de energía y veré si puedo conectar el sistema en la sala principal. No hay tiempo que perder. Bueno, parece que el equipo está en mejor estado del que esperaba. Desafortunadamente, esta tecnología anticuada en su estado actual no tiene capacidad para alcanzar un destino en la Tierra. Verá, señor Calhoun, el teletransporte no es tan sencillo como ir de un punto A a un punto B. Hemos descubierto un mundo fronterizo desconocido que de alguna forma intervino en el proceso que nos impidió calcular con exactitud el punto de destino en la Tierra de los teletransportes que efectuamos. Algunas de las más prometedoras investigaciones sobre la materia nos llevaron a desarrollar un dispositivo que podría acoplarse a las extrañas estructuras cristalinas que encontramos en ese mundo fronterizo. Este dispositivo podría usarse como punto de focalización en un repetidor que ayudaría a los teletransportes, en teoría, claro. Perdimos el contacto con el grupo de reconocimiento poco después de colocar en su lugar el dispositivo. Más tarde descubrimos más métodos para acceder a los campos, pero todo el equipo de este laboratorio funciona con tecnología antigua. Para salir de aquí convida alguien tendrá que ir al mundo fronterizo para activar el dispositivo. Me temo que es usted el único que puede hacerlo, ya que el resto del personal es necesario para hacer funcionar el equipo. Deberíamos poder dejarle bastante cerca de la ubicación del equipo de reconocimiento, pero me temo que la posibilidad de toparse con extraterrestres es muy alta. Cuando encuentre el dispositivo lo único que tiene que hacer es activarlo y alinear los emisores hasta que la señal alcance su máximo. Volveremos a abrir el teletransportador para que regrese una vez recibida la señal, pero debe darse prisa ya que podemos tenerlo abierto poco tiempo. Bien, voy a iniciar la secuencia de carga del teletransportador. Prepárese, señor Carhu. Una vez que el campo esté abierto se volverá inestable con rapidez. Simons, ¿puedes oírme? Está listo. ¿Puedes oírme? Está listo. Casi estamos allí. Los condensadores principales han alcanzado la carga máxima. Simon, suelte los cierres amortiguadores y abre el campo. El campo está abierto. Calhoun, entre en el teletransportador. Tiene que saltar ahora, Carhu. El campo de desplazamiento no puede mantenerse en mucho más tiempo. Calhoun, entre en el teletransportador. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.